Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos estoy super emocionado, super entusiasmado por el video que van a ver ahorita En serio, está épico chicos, perdonen si me equivoco, pero en serio estoy muy emocionado de traerles un video bastante chulo En el cual gente van a poder conseguir ítems gratis, promo code Z, o sea, es que la verdad es que está épico, épiquísimo, épiquísimo Pero antes que nada chicos, quiero comentarles de que dejen todo su like, deja tu like ahorita mismo en este video Suscríbete y activa las notificaciones, sobre todo para que no te pierdas los nuevos ítems que se vienen chicos Que Roblox ha avisado que van a salir estos y van a salir más, así que estén pendientes gente Y pues también decirles de que si no le das like a este video, vas a entrar en la maldición Y jamás vas a tener estos ítems, no lo vas a poder conseguir en tu cuenta, va a estar bugueado y vas a entrar en esa maldición Y nunca vas a salir, así que pues ustedes dejen su like para no entrar en esa maldición Al igual también chicos, que dejen su like si a ustedes les gustaría que Roblox regalara un promo code que de Robux Estaría bastante épico la verdad, ya saben que juegos como Free Fire, Fortnite regalan cosas gratis así Pero imagínense que Free Fire, ya saben que ustedes cada tanto están regalando diamantes Así que no que activa este código o haz este reto y vas a conseguir diamantes Pues imagínense que Roblox hiciera algo así, o tal vez también Free Fire, ya saben ustedes si se pasan el pase de batalla Puedes de bloquear pavos y esas cosas, así que pues la verdad estaría bastante épico que Roblox lo implementara Deja tu like si quieres que Roblox lo haga y pues vamos a ver si llegamos a muchos likes Esperemos llegar a más de 10 mil porque en serio los Robux son vitales y te ayudan a comprar bastantes cosas Pero bueno, no me enrollo más chicos y ya saben gente que en la descripción van a tener un link ahorita mismo Donde dice ítems aquí, ustedes igual en los comentarios se los voy a dejar, solamente le dan click gente Y ya les había comentado chicos que habían salido nuevos ítems de Roblox Los cuales como pueden ver aquí están, ustedes simplemente los pueden ir a canjear rápidamente Como pueden ver esta es una mochila, solamente le dan click y pues yo en este caso ya la tengo en posesión Pero si la hago, la abro en incógnito como pueden ver Es una mochila bastante épica y está completamente gratuito Todos los ítems que están viendo aquí están completamente gratuitos Gente, vayan a canjearlos rápidamente, es una mascota Que después van a valer Robux, estoy seguro gente Así que pues nada, igual de los ítems ustedes pueden aprovechar el pelo Pueden aprovechar las cosas que ellos tienen, como pueden ver Ahorita está disponible y está completamente gratuito Así que vayan ahorita mismo chicos, link en la descripción Una página bastante recomendada gente, ya saben que es patrocinadora del canal Al igual gente de que pues está trayendo todos los tutoriales actuales de los videojuegos En este caso también de Roblox Y pues la verdad se lo agradecemos mucho Al igual que cuenta con tutoriales bastante educativos Si tú lo sabes, existen páginas como esta que se llama Roblox Leaks En la cual cada vez que Roblox mete un artículo Ellos se dan cuenta debido a los códigos del juego y todo eso El caso chicos es de que Roblox después de meter los ítems que ustedes están viendo Como pueden ver, metieron la mascota que ahorita les enseñé del evento Y empezaron a meter, como pueden ver, los huevos ahora sí chicos Como pueden ver, Egg Phone, Admin Launcher, todo chicos Dev Launcher, los huevos, 1, 2, 3, 4 Miren, como pueden ver, la verdad es una tremenda locura Hasta ahorita van más de, es que es un montón 36 huevos van chicos, que han metido Aún no tienen textura, obviamente si le ponen la textura se va a spoilear todo Yo digo que van a estar metiendo huevo por huevo, textura, textura Pero ya saben chicos, de que en cuanto salgan estos Para que no sepan los huevos, los huevecitos, estos son ítems chicos Los cuales, mediante, no sé, haciendo reto los puedes desbloquear Que se viene algo bastante chido a Roblox, se viene, así que estén pendientes gente Y pues nada, les recomiendo mucho chicos, de que pues visitan ahorita mismo Vayan y caen esos ítems, que en serio, después valen Robux Porque son ítems exclusivos de películas Yo la verdad no la conozco, pero sé que ustedes a lo mejor ya la conozcan Pero ya saben que los ítems así exclusivos de películas y todo eso Regularmente, al paso del tiempo, se ponen de paga Al igual también chicos, que van a tener un link donde dice Robux Aquí le dan clic a este y los va a mandar a esa misma página Pero con un tutorial de Robux O sea, te enseña como conseguir Robux, tips y todo eso La verdad es un tutorial bastante educativo, bastante épico Que te ayudará a tener Robux así como yo Madre, madre mía, tengo 42 mil Bueno, casi 42 mil Pero bueno chicos, ya saben, participen, participen, participen Y bueno chicos, ustedes estén pendientes de todos los ítems que se vienen Van a estar bastante épicos de seguro Esperemos que los juegos que hayan escogido o que hayan ganado Pues ya saben que eso de los huevos viene del Roblox Award Algo así que es como un premio que dan los de Roblox a los mejores juegos del año Espero que los ítems estén épicos Por ejemplo, si gana Adopt Me, que es muy seguro Van a dar ítems o huevecillos de Adopt Me Que son exclusivos, bastante épicos Que te los puedes poner en la cara O sea, está bastante épico, está bastante épico Ya después que salgan se los voy a enseñar La verdad es que están chulísimos, chulísimos Así que para nada gente, yo me despido Nos vemos hasta la próxima Link es en la descripción Ya saben, visiten Gaming Tech En serio, ayúdenme mucho chicos Ya que la página es patrocinadora del canal Y gracias a ella podemos hacer lo que estamos haciendo Regalando Robux y todo eso Y pues junto con la página chicos Vamos a hacer un pequeño sorteito en este video Si ustedes visitan la página Cualquiera uno de los dos links Que les voy a dejar en la descripción Se van hasta abajo Y ponen su nombre Roblox Ahí en los comentarios Le dan aquí Como comentan su nombre Roblox Van a estar participando por 5000 Robux Así que vayan a participar gente Y hasta la próxima chicos